Rosas, chocolates, peluches y globos abarrotan las vitrinas de los barrios comerciales de Chile. Además de celebrarse el Día del Amor, las tiendas de este país andino han impuesto que se celebre el Día de la Amistad para ampliar el rango de clientes y no abandonar a aquellos que pasan estas fechas solos. De esta manera son cuentas alegres las que sacan los comerciantes, quienes aseguran que esta es una muy buena fecha para ellos, especialmente para los floristas. Otro comercio que se ve beneficiado con la celebración de este día son los moteles, recintos que tienen cupo lleno para la celebración de San Valentín desde las 6 de la tarde, hora del fin de la jornada laboral en ese país. Con información e imágenes de Julio Reich, corresponsal en Chile, Notimex.